La noticia es fundamental y esa comunidad que está impulsando este proyecto que parece que quieren seguir trabajando a pesar de... Hola que tal amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video, vamos a hablar de Shiba Si tienes Shiba Token, pensaste comprarlos o ya no los tienes, debes ver este video en cualquiera de los casos, vamos rápidamente con el video Pues bien, hace algunos días se viene hablando de Shiba, se creó como una competencia de Doge aprovechando por supuesto la popularidad, Shiba tiene todo para ser un token exitoso muy similar a Doge, comienza con un precio extremadamente bajo, sin un proyecto como tal y luego viene a traernos novedades Lo único que le falta para hacer el nuevo Doge es la presencia de Elon Musk en los tweets de compras, acumulación y de memes en su perfil de Twitter Es lo único que le falta, de resto lo tiene prácticamente todo Veamos un poco de que se trata Shiba, en cuanto a precio ya vimos que tuvo un 2000% aproximadamente A ver, carguemos el gráfico por aquí, muy bien, lo que pasó, a ver esto lo carga en un día Necesitamos ver todo el panorama, perfecto, aquí lo tenemos, comienza en un precio muy bajo, por supuesto Esto casi nada, estamos hablando de 7, 8, 0, 102, luego llegamos a 5, 0, quiere decir que es un 2000% aproximadamente Luego regulariza por acá, hay muchas personas que están atrapadas en el precio Fíjense que de aquí, a ver, de aquí de esta zona, que fue como la más concurrida Estamos hablando de 18, de 185, si, son unidades de centavos de dólar, perdón, fracciones de centavos de dólar Y aquí, miren como estamos en 133, incluso hemos llegado a 79 Esto es una pérdida de más del 50, 70% para algunos del capital Incluso más puede ser, bueno, hay muchos holders perdiendo Pero, ¿por qué nos interesa y por qué vamos a hablar de Shiba en algo específico en este video? Porque si miramos los holders, tenemos 124 mil, estamos pasando los 100 mil holders Esto es FOMO, esto es comunidad, son muchas personas hablando de lo mismo Pendientes, atentos a cualquier movimiento Y esto puede ayudar a que por publicidad, no por valuación, no porque el token tenga una utilidad como tal Pueda atraer a nuevos inversionistas Ahora bien, sumado a todo eso, viene lo que es esta noticia, que es Shiba Swap Ya por ahí he visto fotografías del exchange, del nuevo swap Yo lo espero nada más, se dice que es entre hoy y mañana tal vez Aunque se dice que es antes, pero bueno Entre hoy y mañana, están lanzando el Shiba Swap Si esto sucede, el precio debería manifestarse un poco El precio debería aumentar un poco Veríamos acá, bueno, ya he hecho Hay una reacción del precio, pero es muy ligera ¿Vale? Mira, aquí estamos viendo que después de todas las reuniones Las noticias y todo el tema de Shiba Swap Lo venimos viendo desde un par de días atrás Tenemos este movimiento Entonces vamos a comprar algo de Shiba Lo curioso es que podemos comprar una cantidad impresionante de estas divisas con muy pocos dólares He elegido el intercambio Hu.com ¿Por qué? Porque es un intercambio que no está en mi lista de exchange aún Y me parece que puede tener algún uso alternativo o adicional al que vamos a tener con la criptodivisa Shiba específicamente Yo ya lo que hice fue aquí en mi cuenta Algo que siempre hago cuando abro una cuenta de un exchange Antes de recomendarlo Incluso lo primero que hago es depositar, retirar y hacer alguna operación Con el fin de comprobar precisamente la dificultad con la que nos permitan hacer retiros Vamos a ver aquí en la historia Aquí está, hicimos un swap por Shiba Vamos acá USDT, tuvimos aquí un depósito y un retiro Que se realizó a modo de prueba Me cobraron un dólar por este retiro Y muy interesante, pude depositar por TRS20 Quiere decir por la red de Tron Y esto es algo importante porque muchos tenemos dinero allí en la TronLink Y además los FIS acá son muy económicos Bueno, similares a los de la BSC Scan Solamente que para enviar Tron a veces ni siquiera cobra Vamos de nuevo con la red de Tron Ya que ya lo hice, me pareció rápido Tengo aquí un dinero que puedo emplear para esto Bien, mientras yo hago el envío de unos 800 dólares Para hacer algunas operaciones Y ver cómo podemos hacer una estrategia de recompras con Shiba Les cuento que en este intercambio solamente nos estaban pidiendo Solamente me pidieron para retirar Nos pidieron que habilitáramos el número telefónico Confirmar el correo Y generar una contraseña de trading Fue lo único que me han solicitado Con eso ya es suficiente para poder depositar y retirar Bien, voy a tener el video un instante Con el fin de que lleguen estos fondos Listo, aquí los tenemos 800 USDT por la red de TronLink Que es muy rápido Tardó unos 40 segundos, un minuto tal vez Y ya lo tenemos aquí en balance Fíjense que está en nuestro balance Bueno, aquí no nos aparece Acabemos de cuenta Y regresemos Para que actualice Bueno, se demora un poco más para reflejarlo en la plataforma Que en la misma blockchain Pero bien, así estamos bien Entonces lo tenemos acá en balance Y necesitamos pasarlo a Spot Account Que es donde hacemos el trading A las compras de las divisas Entonces lo vamos a transferir Acá Le decimos a Spot Account Ok, tenemos 800 Vamos a ponerlos todos Summai Y ya tenemos en nuestra cuenta de Spot Ya no están acá Sino que están acá Muy bien Ahora vamos a ir a los pares A Trading Spot Trading Ok, aquí ya está Shiba por defecto Miren como está Ahí presentando En las últimas 4 horas Una velita interesante Esto puede subir un poco más Porque viene ese FOMO Viene lo del exchange Así que Esta moneda puede subir Y tenemos la ventaja De que estamos en precios Muy bajos Respecto a los que compraron En el FOMO Y tal vez No tuvieron una estrategia De recompra Bien, yo voy a comprar 200 dólares ¿Vale? Inicialmente Quisiera comprar de una vez Unos 500 Pero vamos a comprar 200 dólares Con el fin De hacer una recompra Si vemos que el precio Se nos devuelve Que eso puede pasar El precio puede regresar un poco Entonces vamos a hacer Una compra de 200 Bien, vamos a comprar a mercado Tenemos 800 dólares Mercado El monto es este Y es el 25% De nuestra cuenta Compramos Shiba Y ya Estaríamos con Solo 599 dólares Disponibles Lo que vamos a hacer Es intentar Con este trade Aprovechar Esa noticia Es fundamental Y esa comunidad Que está impulsando Este proyecto Que parece Que quieren seguir Trabajando A pesar de que Era inicialmente Un proyecto De esos que buscan Nada más El FOMO Y una divisa Que simplemente Vaya arriba Y salgan Después todos Ganen dinero Y dejen el proyecto De al lado Pues aquí sucedió Algo muy diferente ¿Vale? Eso es lo que estamos Tratando de aprovechar Y así es como Queremos ganar dinero En esta ocasión Puntos estratégicos Para nuevas compras Puede ser Sobre los 15 Unos 50 Más o menos ¿Vale? Y por acá En esta zona De 1.30 Si ahí estaríamos Hablando De un 15% Más abajo De lo que estamos Comprando Y un 30% Porque recuerden Que este es un trade De alto riesgo Aquí podemos tener Una volatilidad Inmensa Esto es un Caso especial Donde buscamos Un gran beneficio Pero también Estamos asumiendo Un gran riesgo ¿Vale? Bien Espero que les haya servido Que valoren este contenido Un like gigante Por favor Compártanlo Además Recuerda Todos nuestros grupos Canales de difusión Y donde estamos Buscando alternativas Y logrando Muy buenos resultados Ganando dinero Online No te olvides De comentar Éxitos Bendiciones Y nos vemos En el próximo Vídeo ¡Gracias!